Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen 8 de Sakura Car Captor, claro que sí, de Clear Car Arc, seguido por un unboxing de Pokémon Fuerzas Temporales Super Chinescas que llega a la Argentina en español, claro que sí. Así que vayámonos derechito al vicio para ver cómo continúa esta saga, esta historia de Sakurita que ha descubierto que ella misma ha estado creando las nuevas cartas, que Yabran le ocultó las antiguas y que el mago Yuna, el mago Kaito, está esperando que cree una nueva, una específica para poder salvarla a Kijo. Así que vayámonos derechito al vicio, pero antes que nada queremos agradecerte por escribirnos, comentarnos nuestros videos, ser parte de este canal y también a nuestros auspiciantes de siempre que nos bancan en las buenas y en las malas. Nescafé dolca, choco moca, para que le des al chocolate y al vicio del café, bien espumoso, claro que sí, para acompañar tus lecturas. Así vayámonos derechito al vicio. Como verán, la portada se encuentra un poco desteñida por el calor, pero qué vamos a decirle a un manguita de tan poco precio, pero con mucho gran valor. Que lo importante está adentro, y eso es lo que veremos a continuación. Tenemos una imagen de Kero, en este volumen número 8 de Sakurita, y la parte de atrás que nos cuenta un poquito lo que sucedió en el tomo anterior. Así que comencemos con esta historia. Veremos acá una imagen de Sakura con orejas de conejo, claro que sí, y otra donde está de día de campo junto con Yabran. ¿Qué sucede? Sakurita se había encontrado en la piscina con el mago Kaito, que despertó una de sus magias cuando se encontraron con Akiho. Sin embargo, vamos a ver que Sakura está dentro de un recuerdo. Un recuerdo interno donde vemos como los magos de esta sociedad europea la habían utilizado para meter un hechizo dentro de su cuerpo. A una pequeña niña que no poseía magia alguna dentro suyo. Acá la vemos toda dormida con estos perversillos detrás. Como no tenía magia dentro suyo, le echaron un hechizo para que absorba todos los libros mágicos dentro de su cuerpo, a costa de su propia mente, de su espíritu. Y si se rompe, no les iba a importar. Porque para ellos, una máquina tan poderosa no necesita voluntad propia ni identidad. Pero Akiho ha tomado la tarea de cuidarla y guiarla en su viaje fingiendo ser su mayordomo, mientras la jovencilla va absorbiendo todos los libros mágicos del mundo. Pero por esta razón, para poder salvar su alma, capaz para poder salvar su vida, ¿es que está forzando a Sakurita a que cree cartas o un hechizo que pueda salvarla a su waifu lina? No lo sabemos, no lo dice directamente en este tomo, pero queda bastante implícito. Y hasta que eso suceda, él va a utilizar el hechizo de tiempo que puede controlar para detener el hechizo del libro que está dentro de ella. Para que no absorba más magia y no se rompa por completo. Pero mientras hace eso, va a estar perdiendo su propio tiempo de vida. Porque en el momento en el que ambos se cruzaron y empezaron este viaje juntos, algo cambió en el corazón de él, claramente. Y esto lo puede percibir ella, lo puede percibir cualquier lector. Pero así, hasta que eso suceda, hasta que pueda detener la magia de tiempo y curarla, va a retroceder un poco el tiempo a la escena de la piscina. Y vamos a ver que Sakurita despierta este lapso de tiempo sintiendo la soledad de su amiguita, de la pobrecilla. Y todos se preguntan, ¿por qué me abraza? ¿Por qué así es esto? Y Sakurita dice, no, qué raro, lo hice porque lo sentí, ¿eh? Y al día siguiente, ahí nomás, cuando regresa de clases, le dice, la sentí bastante raro aquí, yo sentí su soledad. La quise abrazar. Voy a prepararles dulces para que no piensen nada raro. Pero en su corazón sintió, recuerda lo que dio en esa memoria. Va a preguntarle a Yoran qué sucede, y Yoran le dice, no sé cómo ayudarte, pero siempre puedes contar conmigo. Y esto hace que los dos se sientan más cercanos. Siguiente capitulazo, vemos a Sakurita con gorrita y con nueva ropita. Vamos a ver que otra vez está con Tomoyo, que él está preparando trajecitos con de todos. Está re feliz, mirá cómo la viste. Con una ropita de capitana, con gorrita también bastante copado. Y acá se ponen a hablar de los macarrones. Se puso a preparar macarrones para todos, pero algunos les preparó con gusto de menta con chocolate, como le gusta a la pequeña Tomoyo. Pero ahí hay varias personas que no les gusta, y otros que sí. Y acá entonces termina hablando sobre su relación. En ese tiempo, Tomoyo y Akijo están preparando una canción para cantar sobre una joven maga, una maga que quieren mucho. Y esta le hizo recordar a Sakura, y es que, si bien Tomoyo no tiene magia, la quiere ayudar como puede con su ropita. Y es acá donde Sakura le dice, no, vos siempre me ayudas, vos siempre sos la mágica en esto. Tu ropa me da protección, me hace sentir que no estoy sola en esas peleas. Ay, arigató, vos hay más, le dice ella. Mientras tanto, vamos a ver que Yukito se encuentra con la profesora ahí, trabajando en una heladería junto con Toya. Ambos son heladeros y comparten gustos de helados, y obviamente mencionan también los gustos de la menta granizada. Que a algunos les gusta, a otros no, a Toya no. Y mientras tanto, ¿qué sucede con el papá? El papá de Sakurita que regresa a su casa, y ve que los otros hijos lo abandonaron, pero le anotaron que se iban. Dicen, eh, Nadeshko, ¿no estás por acá en casa tampoco? Y detrás suyo cae la mamá de Sakura, el espíritu de la waifu que volvió a verlos. El papá siempre estuvo feliz porque siempre ella regresaba a su casa, pero últimamente como Sakurita ha empezado a verla, como vimos en el anime en la temporada anterior, no ha querido aparecer para no molestarla. Y él se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo es que despertó sus poderes? ¿Cómo es que yo tengo un libro tan importante en mi casa? ¿Cómo es que sos tremenda bruja? Mentira, no pregunta todo eso, pero se ponen a hablar del chocolate con menta, de cómo le gustaba, y ella le recuerda que cuando era chica había conocido a una pibarda, su primer gran amiga en Inglaterra, pero que nunca se volvieron a ver, y que esa piba después volvería a cruzarse con ella en Japón. Pero que al ver que ambos ya tenían una hermosa pareja, le regaló un dije con un hechizo mágico para sus futuras alicias, referencia a Alicia en el País de las Maravillas, pero también una referencia a sus futuras hijas. Ambas eran tremendas hechiceras, claro que sí, y la hija de la que tanto estábamos hablando es obviamente Akiho, la que ahora está con ese hechizo de absorber otros libros mágicos. Pero mientras tanto, cuando se está por acercarse a Oran con Sakurita, sale un chispazo de entre sus manos. No se pueden tocar, ¿qué es esa chispa? ¿Qué es esa magia? ¿Acaso es el hechizo que le envió Kaito para que él no pudiera decirle nada a ella? Acá tenemos la siguiente imagen con la, obviamente, de las dos brujitas. La madre de Sakura, Naeshko, y acá la madre de Akiho de espaldas, con alas de ángel. Algo así como que las cuidan desde el más allá, capaz. Pero mientras Sakura dice, ¿eh, qué pasó? ¿Por qué salió un chispazo? Lanza su hechizo secure para ver si es alguna carta, y nota que Tomoyo la puede tocar sin problema, pero con Yabran como que se aleja, como que pasa algo, algo los separa. Entonces regresa a su casa medio preocupada, más o menos. Y ahí ve como el papá la ve de espaldas, le dice, che, Sakurita, ¿estás bien? ¿Todo tranqui? Y le dice, uff, ojalá pudiese ayudarte, como los demás. Mientras tanto, cuando le cuenta Kero, se ponen a ver si la puede tocar, si el hechizo viene de ella, y por qué ve a este hechicero europeo con la cara de Yabran. Mientras que al día siguiente se vuelve a cruzar con Akiho, en el colegio, le dice, ¡Mmm, qué ricos estaban esos macarrones! Muchas gracias, a mí también me gusta la menta granizada. ¿Y qué pasó? Un viento de repentino hace que Sakurita desaparezca. Pero no, se hizo chiquitita, como Alicia en el País de las Maravillas. Ahí, mirá los zapatotes de Akiho, dice. Y un viento la saca volando. Con ese viento y utilizando el release, ella se vuelve mariposa para poder volar y escapar de la escena, pero cuando se cruza nuevamente con Yoran, va a utilizar la magia de la doble para ocupar su lugar con su compañerita en clases. Mientras que va a utilizar su magia para poder regresar al tamaño normal. Acá tenemos una imagen de las dos Alicia durmiendo tranquilamente. Una buena composición de una idea bastante cercana sobre ellas dos. Entonces sí, la magia de doble está ocupando el lugar de Sakurita, pero solo se duplicó ella y su ropa. No tiene ni la tarea, no tiene ni el bolso, ni nada que compartir con su amiga, mientras finge ser Sakurita. Pero mientras eso sucede y vemos las aventuras de ella tratando de imitarla, Sakurita se cambia de ropa porque se rompió la ropa de colegiala, con una que había cosido justamente Tomoyo el día anterior. Pero se cruza a Toya, sí, el hermano mayor ve que está Sakura con su amiga y se da cuenta al toque que no es Sakura y le da la cartera que se había olvidado en clases. Y le dice, sé que estás ocupando el lugar de mi hermanita, pero trata de no lastimarte ni cansarte tanto. Lo cual hace que ella se caliente un poco y se emocione por el hermano Toya, sí, pero obviamente no es Sakurita. Así que mientras tanto, obviamente, Kaito está detrás de la disminución de tamaño de Sakura y le envía una sombra para atacarla, para que pueda liberar el hechizo que quiere. Pero ¿cuál es el hechizo? Todavía no nos dicen cuál. Sakura utiliza sus espadas, la ataca, utiliza la técnica de sombra de Yabran, que no llega hacia ella, y al final logra romper esa carta. Pero, 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 con Repair. Acá utiliza para reparar su trajecito de colegiala, pero aún así sigue siendo chiquitita. Y acá vemos cómo Tomoyo se cruza con la doble de Sakura. Y le dice, no, pará, ¿con qué esas tenemos? Ese dio cuenta al toque que no era Sakurita y las lleva lejos. Y mientras que Yabran, también la perdió de vista Sakura y ahora está en un árbol. Acá vemos una imagen de Sakura, con un pajarito, con un árbol de frutitas. ¿Eh? ¿Dónde está Sakura? Dice a la carta de Shadow. Van a buscarla por toda la ciudad, pero Kaito no lo quiere cerca. Quiere que Sakura se las arregle solas. Por sí solas. Y ahí vemos cómo, en cierto momento, cómo había conocido por primera vez a Kijo. Cómo se volvieron unidos. Acá vemos cómo él despertó cierto interés que había, que nunca había tenido, junto con los otros magos, al estar con ella, al acompañarla en los viajes. Luego saca por todos lados. La llevó por todo el mundo, el chabón. Pero siempre con algo cuidándola detrás de ellas. ¿Qué es el espíritu de la vieja? Claro que sí. Que en algún momento va a aparecer, más adelante. Sin embargo, vemos acá cómo Sakurita todavía sigue siendo chiquitita. Y aparece el espíritu de Akiho con toda su magia. ¿Qué hace Akiho ahí? Se pregunta. Y cuando va a ver si es ella, dice, este es el cuento de Alicia. Te estoy contando una historia escrita por ella. No es la magia de Sakura la que la disminuyó. Aparece una nueva carta, un nuevo espíritu. La que había aparecido en su sueño anterior. Y para romper con este hechizo, rompe todo con la magia release. Y sale la carta de Brex, de ruptura. Y hacia el final, vemos que Sakurita logró conseguir una nueva carta. Que todas las cartas las está haciendo ella, pero no sabe para qué todavía. Eso es algo que se averiguará en los siguientes tomos. No hay más publicidad de otros mangas en este volumen. Pero termina bastante sencillito en tan pocas páginas. Ahora sí, comentanos debajo del video qué te pareció. Y veamos qué sale en este nuevo sobre chinesco de fuerzas temporales de Pokémon. A ver, tenemos acá la versión futurista de Cobalion. Recuerden que hay cartas del futuro y cartas del pasado. A ver, saldrá alguna metalizada. Sí, ahí hay una. Esta la vamos a dejar para el final. La primera que tenemos es un Shroomish. Todo verdoso con 60 puntos de vida. Un Arbok oscuro con 130 puntitos de vida. Un Metagross con 180 puntos de vida tipo metal. Con Luster Blast de ataque de 200 de daño. Bastante bien. Un Skiddy con 60 puntos incoloro. Delcati también con 110 puntitos sin coloro en la evolución. Tenemos un Rainbow Bee con 70 puntos de vida tipo psíquico. Con la técnica exceso de polen. Rayuniclus con 120 de vida tipo psíquico. Un Vickabolt con 160 puntos de vida. El Insectoid de evolución de Shadavok. Bastante bien. Un Paladín. Un Palafin de 150 puntitos tipo agua. Y por último un Togekiss V-Max brillante. Que está bastante bueno con algunas Pokébolas de fondo en su brillo. Con 310 puntos de vida incoloro. Me gusta mucho. Aunque nos falta la versión B para poder jugarla. Bueno eso fueron varias cartas bastante copadas de este sobrecito chinesco. Y esperamos que te haya gustado e informado. Enfriar tu café. Y nos vemos en la próxima ocasión. Siempre derechito al vicio. Buenas semanas. Buenas reseñas. Siempre. ¡Suscríbete al canal!